¿Es aquí mujer? Sí, yo voy a... Manto como ustedes voy a escuchar Ahora que todo se calla un momento Ahora que solo habito este templo Ahora que el mundo me priva tu cuerpo Y la distancia destine tu acento Ahora me embriago de esta lejanía Aquí en los estertores del día Se hace más dura, más todavía Se hace implacable que el odía Y no haya manera de sumar paciencia Y atenuar la espera No creo exagerar la verdad del momento Si digo que te hablo en cuidado silencio Para no despertar a nuestra descendencia Que en su cuna reposa la más dulce siesta No quiero más noches sin la compañía Del olor de tu cuerpo, compañera mía Sin ver nuestro niño y velarle un sueño Sin la armonía de tus más cálidos besos Hoy demando tu asomo Y no esta agonía De quedarme solo Muy solo Solo No quiero más No quiero más Gracias.